Como parte de la visita de trabajo a la República Bolivariana de Venezuela, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz intercambió con los colaboradores de las diferentes misiones sociales, donde se interesó por las condiciones de vida y de trabajo, las principales inquietudes y fortalezas de los cooperantes que hoy prestan servicios en este hermano país. Una vez más, como en ocasiones anteriores, sostener este encuentro con ustedes, que para nosotros encierra una importancia por lo que significa esta misión y lo que representa en todo lo político, lo económico, esta presencia estable nuestra en la hermana República Bolivariana de Venezuela. En nombre del equipo de dirección del ministerio, transmitirle todo nuestro afecto, todo nuestro cariño por lo que están haciendo, realmente es digno de admirar. Detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, mucho compromiso, que es lo que tributa hoy al agradecimiento que tiene el pueblo por lo que ustedes hacen. En el Centro de Salud Integral Salvador Allende, Marrero Cruz dialogó con los cooperantes sobre la situación actual de Cuba y la marcha del proceso de implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Sabemos que este es un ejército que nos ha demostrado siempre su firmeza, de que sabe representar a su pueblo, a su revolución, y que en estos momentos complejos también ustedes juegan un papel importante y nosotros allá tengan la confianza de que vamos a seguir echando la pelea con el esfuerzo de todos. Sigo nuestro reconocimiento a ustedes y gracias. Además del intercambio, la agenda de trabajo del jefe de gobierno cubano incluyó encuentros con las máximas autoridades de la tierra de Chávez y el seguimiento a la marcha del Convenio Integral de Cooperación entre ambas naciones. Desde Venezuela, Adrián Almagro, Rafael Alemáñez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.